A continuación voy a compartir con ustedes parte de mi experiencia en el laboratorio de mecánica de suelo compartiendo una data que obtuve con la aplicación del protocolo de la prueba PROCTOR regida por la normativa ASTM de 1557. Les invito a consultar esta normativa para profundizar en los detalles de la prueba lo cual se escapa de la explicación del siguiente video dado que el fin en esencia es estudiar como se construyen las curvas de compactación y saturación haciendo uso de las ecuaciones anteriormente deducidas. No obstante, vale hacer un breve repaso de la prueba PROCTOR, es decir, a una cierta cantidad de suelo le agregamos agua, ésta se distribuye de forma homogénea y posteriormente aplicamos una energía de compactación. Fíjense acá que el volumen de este molde es conocido puesto que conocemos la altura y conocemos el diámetro, es decir, el volumen lo podemos calcular. Ahora bien, para obtener el peso de la muestra, recordemos que el peso específico de la muestra no es más que el peso de la muestra entre el volumen de la muestra, entonces para obtener el peso de la muestra es sencillo porque pesamos una vez compactado todo y obtenemos el peso del molde más el peso de la muestra. El peso del molde lo podemos obtener también a través de una pesada, entonces la diferencia nos daría el peso de la muestra. Y aplicando la fórmula típica de peso específico contextualizada en este caso a la muestra como tal, obtenemos el peso específico de la muestra, conocido también como peso específico húmedo. En este caso lo estamos obteniendo en gramos fuerza centímetros cúbicos. Ahora bien, fíjense que obtenemos diversos pesos específicos de la muestra, ¿por qué? Porque trabajamos con diversas humedades, es decir, hacemos el procedimiento para diversas humedades de compactación y nos damos cuenta que hay un punto de humedad en el cual ya los pesos específicos bajan, que fue parte de lo que se explicó en el anterior video, donde se decía ya que un exceso de agua iba a repercutir negativamente en el aumento de los pesos específicos. Ahora, una vez que se hacen todas estas medidas, la humedad real de compactación es aquella que se obtiene una vez que la muestra es sacada del molde, esto se abre y del corazón de la muestra sacamos una porción representativa para hacerle enseguida de humedad. La enseguida de humedad no es más que pesar un pequeño recipiente, incorporar esa muestra representativa, luego someterla al horno a 24 horas y luego un día después obtenemos el peso de la tara más un peso seco. La diferencia de, por ejemplo, de estos pesos nos daría el peso del agua. Y con la fórmula típica de humedad, que es un peso del agua entre el peso de los óleos, obtenemos esa humedad real de compactación. Y ya con esa humedad real de compactación podemos hacer uso de esta fórmula que está acá para obtener los pesos específicos secos. Es decir, dividiríamos el peso específico de la muestra entre 1 más la humedad expresada en decimales y de ese modo obtendríamos lo que son los pesos específicos secos expresados en gramos de fuerza centímetros cúbicos. Y así, bueno, tenemos nuestros diversos puntos de pesos específicos secos. Con esto nos podemos ya construir nuestra curva de compactación. Tenemos un punto acá máximo, ¿verdad? Que nos garantiza el máximo peso específico seco y a ese punto corresponde lo que llamamos una humedad óptima. Y vemos que luego de esa humedad empiezan a decrecer los pesos específicos porque el agua nos favorece el proceso de compactación. También podemos hacer una curva, digamos, alternativa para ver la evolución de la compactación en un suelo que es graficando oquedades versus humedad de compactación. Estas oquedades pueden ser obtenidas a través de esta ecuación. Es decir, despejamos oquedad, ¿sí? Como se demuestran las aducciones y como conocemos la gravedad específica porque la gravedad específica parte ya del estudio de las propiedades índices del suelo, es una prueba de laboratorio, es decir, un dato que ya se conoce, el peso específico del agua se considera típicamente como un gramo centímetro cúbico, mil kilogramos metros cúbicos, en este caso como estamos trabajando en gramos centímetros cúbicos, ya se considera como uno y este lo conocemos entonces fácilmente podemos calcular oquedades. Entonces aquí vemos también como, por ejemplo, tenemos las oquedades más bajas para una cierta humedad, ¿sí? Y vemos como estas oquedades, estos vacíos aumentan cuando aumentamos ya o excedemos el uso del agua. Finalmente, la curva de saturación es obtenida con el uso de esta fórmula. Recordemos que como es una curva de saturación, S vamos a estar considerando la que vale 1 y esta curva permite obtener esta tabla de valores, los cuales graficamos acá. Acá digamos que lo correcto es decir, pesos específicos secos. Es lo correcto, es lo correcto, acá. Pero estos pesos específicos secos son pesos específicos teóricos. Vemos que esta curva marca una frontera de saturación. Vemos que acá en el ensayo real del laboratorio nuestra curva choca un poco con esta curva. Es decir, significa que ya en estos puntos agregamos tanta agua que el suelo lo pasó a una condición saturada, ¿sí? Lo cual debe evitarse en la medida de lo posible. Estos puntos quizás en, digamos, en una prueba de laboratorio es recomendable repetirlo para evaluar mejor este comportamiento. Pero en ese sentido sí es que se confía en estas curvas. Ahora bien, esta curva de compactación sigue, digamos, una tendencia polinómica de orden 4 y fíjense acá como el R al cuadrado da 1. Es decir, que esta curva se ajusta perfectamente, digamos, para poder explicar ese comportamiento del suelo desde el punto de vista de variación de la humedad y de los pesos específicos secos. Es decir, con esta fórmula podemos predecir con mucha confiabilidad estos valores. Es decir, podemos colocar aquí cualquier valor de x que corresponde a la humedad y con cierta confianza nos va a dar los respectivos pesos específicos secos puesto que en el modelo de regresión polinómica de orden 4, el R al cuadrado nos dio 1. De igual manera, para el caso de la curva de saturación, vemos que el R al cuadrado tiende a 1. Es decir, una curva también que nos va a poder permitir predecir valores de pesos específicos secos para distintos valores de humedad. Ajustado, evidentemente, a estas variables de gravedades específicas. Y vemos también otra aplicación de la estadística acá, como en esta curva de oquedad versus humedad de compactación esta función polinómica de orden 4 también se ajusta perfectamente a los datos obtenidos. Entonces, esta es la manera como estas fórmulas que hemos deducido en el tópico anterior permiten, sin lugar a dudas, obtener, o mejor dicho, procesar de excelente manera data obtenida del laboratorio y ya esta información está lista ya para ser interpretada para más aplicaciones de campo, las cuales, digamos que vamos a estar profundizando en videos posteriores cuando nos adentremos más en el diseño de un suelo compactado. Por lo que ahora concierne, esto es lo que encierra, básicamente, el proceso de construcción de curvas de compactación y de saturación.